Música Mierda de filosofía Me iría, me ahoga Dime si tú te vendrías Y el día y la hora Buscando la manera de hacer revoluciones Pasé la vida entera, tocando los cojones Tener un ideario y perder las convicciones Volver a lo primario, que yo solo quiero hacerte bailar Bailar, bailar, bailar Como una puta loca Bailar, bailar Bailar como una puta loca Bailar, bailar Bailar como una loca No quiero asomarme al fondo de la vida Que tengo que acercarme Y pierdo el equilibrio Que no quiero asomarme al fondo de mi mismo Que pierdo el equilibrio Y yo solo quiero hacerte bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Como una puta loca Bailar, bailar Bailar como una puta loca Bailar, bailar Bailar como una puta loca Mierda de filosofía Bailar como una puta loca Bailar, bailar Bailar, bailar No quiero asomarme al fondo del abismo, que tengo que acercarme y pierdo el equilibrio Que no quiero asomarme ni al fondo de mí mismo, que pierdo el equilibrio Y yo solo quiero hacerte bailar, 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 bailar como una puta loca Bailar, bailar, bailar como una puta loca Bailar, bailar, bailar como una puta loca Bailar, bailar como una puta loca Bailar, bailar como una puta loca